Si eras el tiempo donde el TOC manipula Llévame donde los trastornos se disfrazan o no especulan Quizás siempre sea un pensador actual Buscando la ciencia donde confunden las películas Donde el sol alumbraba demasiado Ahí estaba clamando una leve lluvia para los más aturdidos No soy un santo pero aspiro más a eso Que hacer un drogadicto fingiendo no ser comprendido Mis 500 caras se reducen a dos El lado sombrío no tiene que ganar al benébolo Estoy despertando a medida que me consumo Mi superficialidad está siempre presente Donde los que buscan comprender lo común de la superficie Al parecer Al parecer pocos quieren a este artista Consumido por el vicio de sentir más Al parecer hay que mirar con larga pistas Las rimas perfectas que dejo impregnadas en tinta Al parecer Al parecer Al parecer Pocos quieren a este artista Consumido por el vicio de sentir más Condenado no entender la frialdad de muchos Donde ser omnívoro también es pecado Para los que se alimentan de pasto Lamento no tener el dinero suficiente Para que mi dieta se base en vitaminas y legumbres Mi apellido me delata de ser descendiente de Mapuche Tehuelche Y mi pacifismo me delata nuevamente Y creo que también fui cercano de Gandhi Estimulado muchas veces por esos pianos, violines y chelos Permitíme por momentos sentir la lluvia Esa que entibiese la piel sin penurias Hace años no me acuerdo si quería tanto Hoy aspiro a lo de siempre sentado en mi banco Ya no pretendo hacer algo parecido a Biff Porque prefiero describir el anochecer, mañana y atardecer Esto está tan por encima de lo que el oyente piense Que me orillo de los que a mí me parecen los mejores para mis composiciones El clima no es lo suficientemente helado Como para congelar a este esquimal en su iglú refugiado Mucho tiempo aturdido por el silencio De rappers que no dicen nada y solo marcan su ego Egolatras de sobra, sobrevalorados Y sobrando de su intelecto Al parecer nadie quiere este artista Consumido por el vicio de sentir más Al parecer hay que mirar con larga vistas Las rimas perfectas que dejo impregnadas en tinta Al parecer Al parecer Al parecer Yeah, yeah, yeah Al parecer Al parecer Al parecer Al parecer Gracias por ver el video.